Un buen incendio se registró la tarde de este jueves en la colonia Lomas del Coapinole, el cual terminó con una habitación del segundo piso en una vivienda, por lo que acudieron al lugar elementos del cuerpo de bomberos. Fue un llamado al 911 donde señalaban que en la calle Manuel Corona, esquina Confederación, en la colonia mencionada, salía bastante humo negro del segundo piso de un domicilio. Elementos del cuerpo de bomberos de Puerto Vallarta, en coordinación con personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, combatieron el fuego, eliminando los riesgos de propagación, pero todo lo que había al interior terminó calcinado. Tras el reporte al 911, elementos de la policía municipal llegaron para confirmar que del lugar salía bastante humo, ante lo cual solicitaron el apoyo de los bomberos mismos que llegaron a los pocos minutos y procedieron a ingresar al domicilio de manera forzada y de esta forma terminar con el fuego. Un hombre vecino de la delegación de las juntas en Puerto Vallarta fue encontrado sin vida al interior de su domicilio ubicado en la calle Francisco Madero frente a la cancha conocida como La Leña. Se informó que el hombre de aproximadamente 35 años, apodado El Pachas, utilizó una soga en color amarillo y la amarró a una ventana de donde se colgó, en el balcón que da hacia el patio. Se dijo que un vecino lo descubrió y solicitó la presencia de las autoridades quienes llegaron al lugar para investigar el reporte. Al llegar a la finca, marcada con el número 284 de la calle Francisco Madero entre Venustiano Carranza y Mariano Jiménez, se dieron cuenta del hombre colgado. En el lugar se presentaron elementos del cuerpo de bomberos quienes se percataron de que no contaba con signos vitales. Los oficiales procedieron a cordonales de área, llegando más tarde el personal de la Fiscalía, quienes levantaron sus registros y estarían en espera del personal del CMFO. La Fiscalía General del Estado se encuentra investigando el hallazgo de un cadáver de una mujer en estado de descomposición por la Cartera Federal 200 en la zona conocida como El Columpio, en el municipio de Tomatlan, Jalisco. De acuerdo con los datos obtenidos, elementos de la Policía Municipal recibieron el reporte que sobre la Cartera Federal 200 en un barranco, en el punto conocido como El Columpio, se encontraba el cadáver de una persona. Tras acudir al lugar, pudieron darse cuenta de que se trataba de una mujer, ya que ya tenía varios días de muerta, puesto que estaba en avanzado estado de descomposición. Fue entonces que elementos de la policía dieron aviso al agente del Ministerio Público, quien envió al personal de la Policía Investigadora para que investigara sobre los hechos. Al descubrir el cuerpo, las autoridades iniciaron con el protocolo de feminicidio, llegando peritos del Instituto de la Ciencia y Ciencias Forenses, quienes hicieron cargo de levantar el cadáver. Se dio a conocer que se trata de una mujer, la cual presentaba traumatismo cranoencefálico, de acuerdo a la necropsia de ley, por lo que se investiga si fue agredida o fue atropellada. Un pleito vecinal terminó en tragedia en la Colonia Ramblaces, donde un hombre pereció tras ser agredido por su vecino, quien fue capturado por la Policía Municipal cerca del lugar cuando se daba la fuga. Sobre estos hechos se dio a conocer que elementos de la Policía Municipal fueron informados de que en la calle Puerto San Felipe y Puerto Madero, en la Colonia Ramblaces, un hombre estaba herido con arma de fuego. Los agentes se dirigieron al lugar para verificar los hechos y de esta forma llegaron hasta el lugar donde se encontraba un hombre tirado a un costado de un vehículo Chevrolet Aveo. Se trata de Filiberto, de 45 años, quien presentaba cuatro impactos en su cuerpo, por lo que pidieron la presencia de una ambulancia para que lo auxiliara y lo trasladara a un hospital. Paramédicos de bomberos llegaron al lugar y le brindaron los primeros auxilios para enseguida trasladarlo al hospital del Seguro Social Zona 42, donde le dio un paro respiratorio y a los pocos minutos falleció. En el lugar de los hechos se dio a conocer que el sujeto agresor era su vecino de nombre José de Jesús, de 78 años, originario de San Sebastián del Oeste, quien se había dado a la fuga. Los agentes implementaron un operativo en la zona logrando asegurar al sujeto en las calles Cedro y Puerto Tampico de la misma colonia, pero ya no portaba el arma, por lo que fue detenido y de esta forma sería atornado ante el agente del Ministerio Público. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.